Hola Verónica, buenas tardes, bienvenida. Hola Ariel, gracias, igualmente, muchísimas gracias. Bueno, arranco con una pregunta general de coyuntura. Toda esta situación económica tan compleja que vive el país con tantos sobresaltos, ¿cómo impacta en el sector de la construcción, del desarrollismo? Bueno, particularmente en el sector en el que nosotros estamos, en el de construcción de naves industriales, impacta de manera positiva. ¿Qué pasa? Hoy los industriales, personas del área de logística, quieren de alguna manera invertir en algo seguro que les genere una renta inmediata y hoy nuestro proyecto está siendo una excelente oportunidad para eso, y quizás gente que no se autodefinía como inversor, pero vio en Polo 52 la posibilidad de tener algo concreto con una renta inmediata y generar grandes diferencias, obviamente. El ladrillo sigue siendo una opción de refugio. Siempre, siempre, y lo estamos viendo particularmente este año. Bueno, contame un poquito del proyecto de ustedes, de qué se trata, a dónde apuntan. Polo 52 nace en el año 2017, de la mano de cuatro empresarios que vieron la posibilidad de crear un parque industrial. Bueno, obviamente al principio solamente el parque contaba con 52 hectáreas, comenzó siendo un parque logístico, hoy son 130 hectáreas las que ocupan el parque industrial y prácticamente hasta el 80% del parque ya vendido y construido. Este año, gracias al esfuerzo de estos cuatro emprendedores, fuimos beneficiados con la ley de promoción industrial, ya que el parque en el mes de abril fue oficialmente inaugurado como un parque industrial y eso hace que los industriales que se localizan en nuestro parque gocen de los beneficios de la promoción industrial, que no es menor. El tema de la exención de impuestos de ingresos brutos, sellos de impuestos inmobiliarios, es un gran atractivo hoy para ellos, cosa que se extiende al área de logística, dichos beneficios. También somos el primer parque verde, con sello verde en la Argentina, es un gran honor para nosotros, justamente hoy en el día del reciclado, Polo tiene un centro de chipeo, tiene una especie de organización que en este centro de chipeo se almacena todas las ramas, todo el residuo orgánico de la ciudad, se recicla y esto genera nuevas unidades de negocios. Claro. ¿Y cuál es el perfil de la persona que se acerca, del comprador, del inversor, de los grupos de inversores que se acercan a buscar naves dentro de este parque industrial? Mira, tenemos bastante variado el perfil de nuestros clientes, ¿no? El industrial, la persona que quiere instalarse en una nave industrial, con todas las comodidades que el parque ofrece, todos los beneficios que el parque ofrece, la seguridad sobre todo y la accesibilidad al parque, ya que se encuentra en una zona estratégicamente ubicada, en la salida de la ruta 9, autopista Córdoba Pilar, a metros de la circunvalación. Esto hace que tengamos fácil acceso a todas las rutas nacionales y provinciales. El industrial, entonces, por un lado, que a su vez ve el beneficio de crear sinergia entre otros industriales, porque los directores del parque se encargan de que esto suceda. Después, el inversor neto, que quiere generar una renta, quiere generar un retorno de inversión importante, hoy tenemos mucho de este perfil. Básicamente, esos son nuestros... ¿Y qué tipo de industrias son el destino final de estas naves? ¿Hay alguna en especial? ¿O los rubros son varios filtros? Los rubros son variados. Los rubros son variados. Tenemos fábricas, tenemos empresas que ensamblan distintos materiales, y sale el producto acabado, tenemos de la línea alimentaria, tenemos... Obviamente, hay un área logística, pura y exclusivamente logística, pero hoy el rubro es... Tenemos empresas de todo tipo. Claro. ¿Cuáles son los proyectos de ustedes en el corto, en el mediano plazo? Digo, ¿es seguir expandiéndose, seguir creciendo? ¿Están enfocados en la venta? Mira, este año estamos haciendo foco en poder mostrar a nuestros inversores los beneficios del parque. Creo que ese es un gran desafío. La expansión también está en los proyectos del grupo, poder expandirnos y la creación de otro parque, pero creo que hoy, con todos los beneficios de la ley de promoción industrial, tenemos que hacer foco en eso, lograr los beneficios para cada una de las empresas que se radican en el parque y creo que ese es el foco en el que estamos enfocados. Ahora, ¿hay empresas que llegan, son empresas de Córdoba, las industrias, o estos beneficios, estos atractivos que ustedes tienen, como la promoción, genera que se acerquen a nuestra ciudad, aquí a Córdoba, firmas, industrias de otras latitudes? Genera que se quieran radicar... En Córdoba, obviamente. No es menor la exención por 15 años de la ley de... ¿Tienen en este momento empresas que ya se hayan radicado en Córdoba gracias a todo esto? En este momento tenemos empresas que se han radicado en Córdoba por esto y algunas que están en vías de... Un gran gancho y atractivo que tiene el parque es esto, ¿no? Ser oficialmente un parque industrial. Claro, perfecto. Es un año electoral este. Muchas de estas cosas que estás comentando están íntimamente relacionadas con el gobierno de turno, las exenciones. Entonces, ¿cómo viven ustedes este proceso de cambio electoral? ¿Con qué expectativas, qué relación imaginan con el próximo gobernador, con el próximo intendente? Mira, creo que para el grupo y para la empresa en sí, el pensamiento es que no hay ningún gobierno, ningún partido político que se oponga a la creación y la generación de valor, la generación de trabajo. Hoy Polo 52 genera una fuente de trabajo muy importante y no tenemos ningún tipo de miedo, por así decirlo, a la próxima gestión porque sabemos que Polo 52 le aporta a la provincia, a la ciudad, mucho valor agregado. Perfecto. ¿Los costos están influyendo, los cambios, la inflación? ¿Hay algún sector, algún punto de lo económico que esté teniendo alguna relevancia preponderante frente a otros? Hoy nosotros mantenemos nuestros precios hace un tiempo, nuestros precios están en dólares y creo que a favor de la persona que invierte están subiendo los valores de quizás un alquiler. Entonces, eso los favorece a querer invertir en Polo 52. No hemos visto, es más, en este último tiempo es cuanto más la gente se ha acercado a querer invertir sus ahorros, invertir su capital, arriesgadorarse de alguna manera en dólares y capitalizarse con una nave en Polo 52. Perfecto. Bueno, y te agradecemos. Bueno, gracias Ariel. Muchísimas gracias. 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 Gracias.